Hola familia y bienvenidos a Spanish Sundays, que no es otra cosa que domingo en español. Y tengo una petición bien especial para reaccionar a Diana Navarro y a esta canción que se llama, escuchen el título Summertime. Esta canción es un clásico. Esta canción es bien, bien clásica. Cuando digo clásico, estamos hablando de los años 30, temprano en los años 30. Y esta es una canción que tiene muchas, muchas, muchas versiones. Tienen alrededor de más de 25 mil grabaciones. Ok, es decir, es decir, incluir las cubiertas. Ahora vamos a dejarlo ahí y vamos a ver la versión de Diana Navarro. como yo interpreto esta canción. Así es, sin perder más tiempo, por favor, vámonos con el video. ¡Oh, sí! 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 llegar a esto no no la que cada vez que hacemos una reacción por ella es que son más puertas que se abren más puertas en todos los aspectos en cuestión de conocimiento a la canción como es que una persona puede evolucionar tanto la música está increíble y no no debo de sorprenderme que ella pueda cantar un R&B tan bueno como éste vamos a continuar déjalo salir y y y Ay mari Don't mind Don't look Don't you cry Mayة Fue lo mio De hecho ainsi Ahora si ¡Ah! 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 ¡Así es! ¡Qué arrago! ¡Ah! 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 ¡Summer time! ¡Ah! 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 ¡Summer time! Y digo yo, ¿para qué le hemos puesto micrófono a Diana Navarro? No hace falta. Porque también hay que escuchar el piano de Miguel Ángel Collado. Ok, vamos a también darle a crédito a Abierto hasta las 2. A los que tienen este programa. En Abierto hasta las 2. Ok. Sábados por la noche. No se pueden perder este programa. Es muy bueno. Ya hemos hecho ya, yo creo que esta es la segunda vez que reaccionamos a Diana Navarro en este programa. Me gusta el programa. Me gusta como llevan... Me gusta porque este es un programa que tienen... Ellos tienen una audiencia allí privada. Y eso está bien lindo. Es como algo en que... Es como tipo radio. A la misma vez como que estás en un estudio. A la misma vez como que estás en vivo. Es fascinante esto. Este sistema que tienen en Abierto hasta las 2. Ok. Vamos ahora a mí. A hacer mi... Que yo pienso de Diana Navarro en esta interpretación. Mi honestos comentarios. Claro. Te voy a decir. Ella me... Me fascinó la escala del piano. Esta es una canción que no es fácil. Cantar esta canción Summertime. Esto requiere mucha, mucha destreza. Porque tiene muchas notas que suben y bajan. Los tempos cambian. Las llaves. Es bien de eso. Y ella pudo cantar esta canción. Me gustó la escala del piano. Que hizo un contraste también con la voz de Diana. Me fascinó eso. Me gustó ese... Ese clásico sentimiento que Diana puso en la... En la... En la melodía. Ese... Ese... Ese sentimiento de... De dama. Esa... Esa dama pícara. Esa dama clásica. Esa... Esa dama fina. Que está cantando así en tarima. Lo que me vino a la mente es que ella estaba. Que estaba en una tarima. Estaba... De los años treinta. La mente se me fue a los treinta. Lo voy a decir lo neto. Se me fue. Me fue casi cien años atrás. Me tramitaba esa... Esa... Esa tarima. Como las mujeres se vestían antes. Como se arreglaban. Ese estilo clásico. Eso me... Me gustó mucho. Me gustó mucho eso. Me gustó como ella... Esa... Esa última nota. Al principio. Que ella se fue. Se entregó. Se fue. Y lo hizo tan fácil. Lo hizo muy... Ese... Le puso ese blues. Ese... Ese blues. Ese jazz. Tenía como un toquecito de jazz. De blues. Eso... Eso de R&B. Eso le quedó brutal. Yo no sabía que ella podía cantar R&B. Me dejó achocado. Le quedó nítido. Diana. Te felicito. Le quedó muy bueno. Mami. Yo creo que lo sigas así. Si te... Si quieres seguir con inglés. Haces muy bien cantando en español. Pero si te... Si quieres también meter... Someterle al inglés. ¿Por qué no? Si hay... Si hay otras cantantes. De Latinoamérica. Que... Que ha incursionado en el mercado de inglés. Y le ha ido muy bien. Shakira es una. Shakira empezó en español. Cantando español. Yo me acuerdo de Shakira. Cuando empezó. Que tenía el pelo negro. Con la armónica. Después se cambió a rubias. Le sometió al inglés. Y ahora... A Shakira. Estaba ya en la... Una de las más grandes. Así. ¿Por qué Diana no? Métale mano. Las casas disqueras. Señor discográfico. Por favor escuchen. Por favor. Vean esto. Tú sabes. Estas son las cosas que hay que ver. ¿Entiendes? Ella va a vender. Cógela. Porque ella va a vender. Tiene lo que necesita. Ella tiene la ciencia. La habilidad. La destreza. Y la ciencia. Para hacerlo. Vamos. Vamos a caerle arriba. Ok. Gracias mi gente. Este ha sido mi. Honesto. Pensamiento. Respecto. A la interpretación. De Diana. Muy lindo. Y España. Por favor. Déjenme saber. Por favor. En los comentarios. Y todos mis amigos. Vuelvan a ser nuestra próxima reacción. Se me cuidan. Y nos vemos pronto. Ok.